Hasta el día de hoy, hasta este momento, no se descarta ninguna hipótesis en la investigación. Por lo menos eso es lo transmitido por la Fiscalía a este letrado. La verdad es que a nosotros nos llama la atención determinadas cosas de la causa, como por ejemplo que no robaron nada, que ellos tenían la disponibilidad siempre inmediata de entregar todo lo que se... en el caso de que le robaran siempre pensaban en entregar lo que tuviesen. Le faltaba bastante dinero que tenía en su bolsillo, no le faltaba. O sea, nada indica, por lo menos hasta ahora, que se pueda descartar otra hipótesis que no sea la del robo. Han aparecido muchos testigos que tienen la particularidad de haber visto, entiendo yo, una parte de cada uno, pero que entre todos pueden armar una idea bastante acabada de lo que pasó. Desde la Intendencia dijeron que hay cámaras de seguridad que tomaron este registro de los hechos. ¿Esto es así? De ser así deberían estar aportados. Yo tengo entendido que no. Por lo menos en lo que se me transmitió en el Ministerio Público, la titular de la Fiscalía 18, que me consta está haciendo un trabajo a destajo, no me dijo que habría ninguna cámara, por lo menos en el lugar de los... De hecho, no hay, porque uno va a la zona y no hay cámaras. Mi función específica, y entiendo que la de la fiscal, es procurar la verdad, la verdad real en la causa. Y el hecho, indudablemente, es político. O sea, todo hecho de esta connotación es político. Sea que se lo interprete como por bandería política, o sea que se lo interprete como un hecho de violencia, como los que se viven a diario. Así que no, no se puede descartar la hipótesis política, pero no la puedo sostener yo. Gracias.